hola hola amigos muy buenas tardes todos todos cómo están toditos por allá cómo están yo por aquí estoy muy bien gracias a dios qué vamos a hacer hoy día de qué se va a tratar el vídeo de hoy de que vamos a estar decorando aquí la sala en esté así en algo rústico espero que salga bonito y la verdad chicos como que no he comprado gran cosa para decorar voy a estar utilizando los colores negro con el color neutral neutral no claro con los colores negro neutral blanco lo que tengo con lo que tengo vamos a estar aquí ambientando mi bonita sala mire quién está durmiendo ahí y amigas ahí nos vemos gringo gringo ya levántate gringo el chiquillo chivolo levántate que tengo que hacer ya has dormido toda la mañana vaya a comer a tomar agua vaya al baño hey 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 camagüey nada el chiquillo ese amigos ya miren cómo está en estos momentos la sala ya tenemos aquí el bello durmiente y que es nuestro gringo ya vamos a vamos a estar poniendo bonito vamos a ver cómo sale cómo queda ya chicos amigos acá en la mesa del centro ustedes ya lo conocen como es es una mesita de vidrio esta mesita lo compré en en todos en todos de san miguel hace tiempo ya vamos a estar poniendo este platito de acá es un plato extendible que lo compré también en plaza vea no recuerdo su precio porque fue hace muchísimo tiempo y vamos a estar poniendo en paz este esferas o bolas que lo corre con la subida de yute con una bolita de tecnopol ya es que me costó un sol la bola este me costó 80 y estos 60 el macho tito entonces lo vamos a estar poniendo por acá y el metro de esto guía me costó 50 céntimos en todo esto de acá ha entrado por lo menos unos 15 metros de su guía 15 metros y también vamos a estar poniendo esta velita negrito con blanco que también lo compré hace tiempo en en plaza vea y está bien bonita chicas está bien bonita chicas ustedes saben que yo mis decoraciones yo los compro en oferta no los de aquí va a ir esto nada más no va a ir mucho para que también pueda se puedan ver la tv ustedes saben que este esta sala de familiar entonces aquí nosotros miramos la tele entonces esto va a ir así aquí en este lado de acá de la mesita voy a estar poniendo este corazoncito que lo tenía hace tiempo guardado lo compré también a una abuelita a una abuelita que vive por acá un abuelito ya falleció también hace tiempo ya no hace dos años ha fallecido la abuelita lo compré esto y también compré le compré a ella esta sillita de acá muy bien esta sillita entonces pero ya y esto lo voy a estar poniendo aquí no sé si se verá muy recargado pero o aquí y en este lado de esta chimenea que me estuvieron regalando también para el para navidad voy a estar poniendo esta plantita de aquí es artificial viene con esta base también chicas de ustedes ya saben de dónde ustedes ya saben de dónde de dónde lo compré y lo voy a estar poniendo aquí amigos este de acá este jarrón ustedes vieron que yo lo estaba pintando ya ya está seco y le ha agregado estos palitos no sé si no sé si ustedes se habrán dado cuenta cuando yo mostraba la parte de allá de la terracita había unos palos ahí bien amarrados bien parados entonces yo decía cualquier momento me voy a amargar voy a botar en sus palos pero menos mal que no me hice caso menos mal que no me hice caso chicas ya y esto me está sirviendo para poner aquí adentro son bien largos los palitos y esto lo vamos a estar poniendo aquí y también vamos a estar poniendo este farol junto con esta vela este farol de acá lo vamos a sacar esta planta esta plantita y vamos a estar poniendo la vela amigos ya terminamos de decorar acá así que le vamos a hacer un pequeño recorrido como ha quedado cada cada detalle que le hemos puesto también quiero desearles unas felices fiestas patrias espero que le estén pasando bien estos feriados largo en compañía de su bonita familia yo me los bendiga y también quiero decirles chicas que estoy editando este video hoy sábado ya mañana domingo 30 de julio el negrito está de cumpleaños está de happy verde tú y yo al negrito de verdad que él cuando llegó a mi vida no pensaba yo formar familia con él y no como él me pidió a mí me pidió para ser la mamá de sus hijos entonces yo me siento bien contenta bien agradecida a dios agradecida a él por lo mucho que hace por lo mucho que hizo y por lo mucho que está haciendo por mí no quiero desearle un feliz cumpleaños negrito tú sabes que yo te amo mucho me lleno de nostalgia feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz 50 años negrito ya aquí en casa y toda la familia sabemos que a ti no te gusta la fiesta no te gustan los tonos así es que mañana domingo 30 vamos a estar saliendo a pasear a comer afuera no ya chicas y chicos también dios me lo bendiga a cada uno de ustedes cuídense mucho y amor y paz para cada uno chau chau ah no se olviden de regalarme un dedito arriba ah no y ¡Gracias! ¡Gracias!